A continuación seguiremos con las charlas. A continuación nos va a acompañar de igualmente desde México el doctor Jesús Sánchez Díaz. El doctor es médico en urgencias del Hospital Juárez de México. Tiene una especialización en medicina crítica en Centro Médico ABC. Es médico cirujaro, graduado de la Universidad Autónoma de Veracruz, Villarrica. Tiene un diplomado en cuidados intensivos neurológicos en el Hospital Juárez de México. Igualmente del Colegio Mexicano de Medicina Crítica. Tiene una maestría en ciencias de la educación. Ha realizado varios trabajos de investigaciones tanto nacionales como internacionales. Es autor de varios libros. Profesor de medicina crítica de la UMAE y miembro vocal del Comité de Investigación de la UMAE. El doctor nos va a acompañar con el tema terapia de reemplazo renal en emergencias. Muchas gracias. Gracias, doctor Jesús Sánchez Díaz. Hola, gracias. Buenas tardes desde México. Saludos. Bien. Pues muchas gracias por la invitación. Estaba yo emocionado escuchando al doctor Garza con su plática bastante interesante lo de ECMO. siempre es bueno saber que hay otras personas que están trabajando en cosas importantes porque al final somos un equipo que integramos cada una de las partes para que el paciente reciba las mejores cosas de cada uno. Estoy de acuerdo con lo que dice no pelear, trabajar en equipo y aprender de los demás. Le mando un abrazo y muchas gracias por compartir su experiencia en ECMO. Pues gracias por la invitación. Le saludo desde Veracruz, aquí en México. Vamos a hablar un poco de terapia de reemplazo renal en emergencias. Vamos a comenzar por la definición. Quisiera definir la lesión renal aguda. Una vez que hay un insulto o una agresión hacia el paciente o una enfermedad aguda y hay disminución de la tasa de filtrado glomerular normalmente observada a través del incremento de la creatinina o de la disminución del volumen urinario, cuando ocurre esto se presenta la lesión renal aguda. La lesión renal aguda por definición es hasta el día 7. Si este problema se perpetúa más allá de 7 días o hasta el día 90, ya no es lesión renal aguda. Ahora se convierte en enfermedad renal aguda. Muchas de las veces nosotros en los servicios de terapia intensiva o de urgencias, el paciente cuando le iniciamos diálisis peritoneal, hemodiálisis o terapia de reemplazo renal aguda continua. Una pregunta frecuente es, doctor, ¿mi familiar va a quedar ya con diálisis permanente? La respuesta es, tenemos hasta el día 90, tenemos tres meses aproximadamente. Si en tres meses el paciente logra recuperar la función renal, obviamente tomando en cuenta todas las comorbilidades que pueda tener el paciente, si después del día 90 la terapia de reemplazo renal se mantiene, entonces el paciente entra en enfermedad renal crónica. Entonces tenemos tres contextos, lesión renal aguda, enfermedad renal aguda y enfermedad renal crónica. Hay diferentes formas de clasificarlo. Tenemos la primera que fue Riffle, la segunda que fue Akin y la más reciente que es Cadigo. Realmente la sensibilidad diagnóstica es bastante similar, es bastante parecida. A través del tiempo apareció primero Riffle, posteriormente aparece Akin, actualmente nos guiamos más por Cadigo y en realidad los cambios son muy puntuales, muy específicos, son mínimos y esto nos lleva a la posibilidad de poder utilizar cualquiera de las tres, aunque realmente nos regimos más por Cadigo. Aquí podemos observar en esta curva ROC como el área bajo la curva que tienen cada una de ellas es prácticamente igual, similar, muy parecida. Pueden utilizar ustedes cualquiera de las tres, aunque lo más actual es utilizar Cadigo para hacer el diagnóstico y la clasificación de lesión renal aguda. Debemos entrar en el contexto para dividir la lesión renal aguda. La lesión renal aguda puede ser pérdida de la función o lesión propiamente. Aquí hay un problema en la cuestión del término porque algunos autores están a favor de utilizar lesión renal aguda pero en presencia de biomarcadores. Una vez que se pierde la función excretora del riñón, en este caso incrementa la urea o disminuye el volumen urinario, estamos hablando de pérdida de la función. A esto también se le llama lesión renal aguda preclínica. Entonces, muchas de las veces podemos tener pacientes que tienen adecuado gastro urinario, que tienen adecuada creatinina con valores normales, pero ya los biomarcadores pueden ser positivos. Entonces, estaríamos hablando de lesión renal aguda o en una fase preclínica. Una vez que el paciente presenta incremento de la creatinina o disminución del gastro urinario, estamos hablando de pérdida de la función y es más que evidente que el paciente tiene ya problema renal agudo. Entonces, algunos utilizan los biomarcadores para diagnosticar la lesión renal aguda en un estadio preclínico y cuando la creatinina incrementa o cuando el gastro urinario disminuye, ya estamos hablando de pérdida de la función. Actualmente, la tendencia es tratar de combinar el gastro urinario creatinina acérica con biomarcadores. Aunque siendo honesto, por lo menos nosotros en la provincia no tenemos la disponibilidad de los marcadores urinarios de forma rutinaria. Entonces, podemos observar en esta diapositiva dos contextos. Lesión renal aguda y pérdida de la función renal aguda. Entonces, ¿cómo podemos diferenciar esto? Una vez que nosotros tenemos un paciente en riesgo, y aquí entran escalas de riesgo, en este caso pudiera ser la famosa escala de angina renal, que obviamente si el paciente tiene ventilación mecánica, si el paciente está con choque séptico, si el paciente tiene vasopresor, se encuentra en riesgo. Seguramente la escala de angina renal se encontrará un riesgo alto. Esto nos va a permitir que nosotros podamos discernir a qué paciente se vuelve candidato a realizar biomarcadores. Estamos de acuerdo que no todos los pacientes son candidatos a realizar biomarcadores. Pero los pacientes que tengan elevación o escala de angina renal elevada, pudieran ser candidatos o son candidatos a realizar biomarcadores. Y entendiendo que los biomarcadores nos hablan o pueden detectar lesión renal aguda en una etapa subclínica. Esa es una ventaja. Antes de que la creatinina incremente, antes de que el gastro urinario disminuya, los biomarcadores ya pueden observarse alterados. Y estamos hablando de lesión renal aguda. Una vez que el paciente incrementa creatinina, disminuye gastro urinario, pues ahí la fase escritora se altera y estamos hablando de alteración en la función renal del paciente propiamente. Y aquí lo podemos clasificar como lesión renal aguda estadio 1, estadio 2 o estadio 3. Entonces, es más que evidente que si el paciente incrementa creatinina o disminuye el gastro urinario, pues ya la función está deteriorada. Ya estamos hablando de lesión renal aguda estadio 1, 2 o 3. Y aquí pudiéramos nosotros realizar algunas pruebas. En este caso, prueba de estrés con furosemida, índice de resistencia renal a través de la ultrasonografía, para evaluar la progresión de la lesión renal e inclusive la necesidad de la terapia de reemplazo renal. Entonces, dos contextos. Lesión renal aguda en una fase subclínica. Aquí son bien importantes los biomarcadores. La lesión renal aguda ya cuando hay pérdida de la función propiamente. Obviamente, aquí ya hay incremento de la creatinina y disminución del gastro urinario. La escala de angina renal nos puede ser útil para evaluar qué pacientes son candidatos a realizar biomarcadores. La prueba de estrés con furosemide nos puede ayudar a discernir qué pacientes van a tener progresión de la lesión renal estadio 1, estadio 2 o 3. y qué pacientes pudieran ser candidatos a terapia de reemplazo renal. Es importante clasificar la lesión renal aguda sencillamente porque es un factor de riesgo independiente. La lesión renal aguda per se incrementa el riesgo de muerte y obviamente la severidad de la misma, pues esto va de la mano a mayor mortalidad. Lesión renal aguda estadio 1, 2 veces el incremento del riesgo de muerte, estadio 2, 4 veces el riesgo de muerte, y estadio 3 hasta 8 veces el riesgo de muerte. Por eso es importante clasificarla para que nosotros nos podamos dar una idea del pronóstico y del tratamiento y qué intervenciones vamos a realizar. Otra parte en la que nosotros podemos, otra forma en la que podemos clasificar la lesión renal aguda es en comunitaria y también en intrahospitalaria. Hay pacientes que ya llegan con lesión renal aguda a los servicios de emergencias. Hay pacientes que desarrollan lesión renal aguda en los servicios de emergencias. ¿Por qué es importante la distinción? Porque la distinción va en relación a la mortalidad de los pacientes. Definitivamente la mortalidad de los pacientes que desarrollan lesión renal aguda intrahospitalaria es mayor versus los pacientes que presentan lesión renal aguda comunitaria. Pero es importante resaltar que la mayoría de las veces la lesión renal aguda adquirida en el hospital normalmente son estadios 1 o 2, a diferencia de la lesión renal aguda adquirida en la comunidad, que normalmente son estadios 3. De ahí es la importancia de distinguir si es comunitaria, si el paciente llega con lesión renal aguda al servicio de emergencias, o si el paciente desarrolla lesión renal aguda dentro del servicio de emergencias. Otra parte importante es distinguir si es prerrenal o renal. En su mayoría la lesión renal aguda es de etiología renal. Y cuando ocurre esto y se incrementa hasta 3.6 veces el riesgo de morir, y hablando de lesión renal aguda de etiología renal, pues la causa más frecuente es el choque séptico. 50-60% de las lesiones renales agudas son de etiología secundaria a choque séptico, y esto incrementa la mortalidad hasta el 2.5 veces. ¿Y cuándo iniciar la terapia de reemplazo renal? ¿Cuándo vamos nosotros, a qué paciente le vamos a iniciar terapia de reemplazo renal? Hay que iniciarla de forma temprana, hay que iniciarla de forma tardía. Mi maestro me decía, la frase, el paciente no se ve tan mal, esa frase está ligada a desgracias. Muchas personas han fallecido porque no se veían tan mal. Entonces, o una de dos, o el paciente está demasiado bien para hacerle algo, o está demasiado mal como para ya no hacerle nada. Y en esa zona gris, donde se pierden muchas oportunidades para los pacientes, en ese momento nosotros podemos intervenir para que la evolución del paciente pudiera ser mejor. Entonces, está documentado, definitivamente está documentado, que la prueba de estrés con furosemida tiene una capacidad de predecir progresión de la lesión renal aguda. Y que esta capacidad también tiene capacidad de predecir necesidad de terapia de reemplazo renal aguda. Ahora bien, es importante distinguir. Ya hablábamos que los biomarcadores tienen gran utilidad en la fase subclínica de los pacientes. Cuando todavía el paciente no eleva creatinina, cuando todavía el paciente no disminuye su gasto urinario. Pero siendo un objetivo, ¿en qué hospital o qué hospitales tienen la posibilidad de medir biomarcadores? Entonces, realmente son pocos. La gran mayoría de las veces nos damos cuenta o diagnosticamos lesión renal aguda, por lo menos estadio 1, cuando ya el paciente tiene incremento de la creatinina o disminución del gasto urinario. Entonces, aquí es donde nosotros podemos intervenir para la toma de decisiones. Si nosotros identificamos una lesión renal aguda estadio 1, ese es un buen candidato para que nosotros podamos realizar una prueba de estrés con furosemide y evaluamos progresión de esa lesión renal aguda o necesidad de terapia de reemplazo renal aguda. Entonces, si nosotros ubicamos a un paciente con lesión renal aguda estadio 1, ese es el paciente idóneo. Ese es un buen candidato para realizar una prueba de estrés con furosemide. ¿Cómo se realiza esta prueba de estrés con furosemide? Pues se administra un miligramo por kilo si el paciente no se le ha administrado en los 7 días previos diurético, en este caso furosemide, y si se le ha administrado 1.5. ¿Cuál es el punto de corte de 200 mililitros? ¿Qué es lo que hacemos haciendo el paciente, haciendo la medicina? Pues nosotros decimos, pásale 100 miligramos de furosemide al paciente y observamos las siguientes dos horas. Si el paciente harina más de 200 mililitros, esto quiere decir que muy probablemente la lesión renal aguda de ese paciente no vaya a progresar de estadio 1 a estadio 2 a estadio 3 o no vaya a requerir terapia de reemplazo renal. De lo contrario, si sucede que nosotros administramos un bolo de diurético al paciente, un miligramo por kilo de peso, y el paciente presenta menos de 200 mililitros de diuresis en las siguientes dos horas, pues esto quiere decir que muy probablemente este paciente va a presentar incremento o va a evolucionar a estadio 1, 2, a estadio 2 o 3 o probablemente vaya a requerir terapia de reemplazo renal en agudo. Entonces, podemos observar en esta imagen la diuresis en las siguientes dos horas si el paciente presenta 200 mililitros o más de 200 mililitros, estos pacientes normalmente la lesión renal aguda de estadio 1 no va a progresar o no se va a requerir terapia de reemplazo renal aguda. Tiene una buena sensibilidad, una buena especificidad y una buena área bajo la curva. Ahora bien, una vez que nosotros identificamos lesión renal aguda estadio 1, definitivamente los biomarcadores nos pueden guiar, nos pueden ser útiles, pero si no los tenemos tampoco pasa nada. En este estudio se documentó que cuando el paciente está en estadio 1 podemos guiar la terapia de reemplazo renal o la necesidad de terapia de reemplazo renal o la progresión de la lesión renal aguda con la prueba de estrés con furosemida. Definitivamente la furosemida es buena, es bonita, es barata. Los biomarcadores tienen muchísima utilidad en la fase subclínica, me parece que es la parte donde más resalta su utilidad. En esta parte donde ya está el paciente en estadio 1 definitivamente son útiles, pero aquí la prueba de estrés con furosemida se vuelve igual de buena, igual de efectiva para diagnosticar progresión de la lesión renal aguda y para diagnosticar necesidad de terapia de reemplazo renal agudo. Ahora bien, es importante distinguir que los diuréticos nos sirven para evaluar progresión de la lesión renal aguda y nos sirven para evaluar necesidad de terapia de reemplazo renal aguda, pero los diuréticos, en este caso, la furosemida ni previene la lesión renal aguda, ni es útil para tratar la lesión renal aguda, ni disminuye la necesidad de terapia de reemplazo renal y tampoco disminuye la mortalidad. Entonces es importante resaltar que cuando el paciente tiene un estadio 1 lesión renal aguda, no lo vamos a tratar con diuréticos, no vamos a disminuir su necesidad de terapia de reemplazo renal con diuréticos, no vamos a disminuir su mortalidad. Lo que vamos a hacer es una prueba de estrés con furosemida la cual nos va a permitir evaluar si el paciente va a progresar esa lesión renal aguda o si va a requerir terapia de reemplazo renal aguda. Está documentado que la prueba de estrés con furosemida nos puede permitir tomar decisiones si se conecta o no se conecta al paciente, si progresa o no progresa la lesión renal aguda. En este estudio se observó o se administraba una prueba de estrés con furosemida los pacientes que no tenían respuesta o que no orinaban eran aleatorizados en dos grupos, terapia de reemplazo renal aguda de forma temprana o de forma estandarizada. Desde aquí ya se observaba que no había diferencia entre conectarlos de forma temprana, aquí en este estudio hablando de forma temprana son las primeras 12 horas, y de forma estandarizada hasta que el paciente tuviera una indicación absoluta de terapia de reemplazo renal. Entonces, ¿qué se hacía con los pacientes? Se administraba una prueba de estrés con furosemida. El paciente no orinaba, era negativa. Entonces, eso nos daba a entender que la lesión renal aguda iba a pasar a estadio 2, 3, o que probablemente iba a tener necesidad de terapia de reemplazo renal. Se administra la dosis de diurético, el paciente va a requerir terapia de reemplazo renal. Y desde aquí, el prueba de estrés con furosemida nos era útil para diferenciar si conectarlo antes de 12 horas era lo más oportuno o lo mejor, o conectarlo hasta que hubiese una indicación absoluta. Y se observó que no hay diferencia conectándolo de forma temprana, en este caso 12 horas, versus cuando existiera una indicación absoluta, en este caso un potasio arriba de 6.5, un pH por debajo de 7.2, entre otras cosas que muchas de las veces tomamos en cuenta para iniciar la terapia de reemplazo renal. Entonces, es bien importante porque una vez que nosotros diagnosticamos lesión renal aguda, estadio 1, hacemos una prueba de estrés con furosemida y la prueba de estrés con furosemida es negativa. Entonces, caemos en razón de que el paciente va a requerir terapia de reemplazo renal. Yo ya administré mi prueba de estrés con furosemida, yo ya sé que el paciente va a requerir terapia de reemplazo renal porque esta prueba fue negativa, el paciente reunió menos de 200 mililitros en las primeras dos horas. Entonces, ¿qué sigue? ¿Qué sigue? ¿Debo reconectarlo de forma inmediata porque ya la prueba salió negativa? ¿O tengo tiempo para conectarlo de forma un poco más adelante o tardía? O sea, sencillamente no ha habido diferencias, no ha habido diferencias entre conectarlo de forma temprana, llámense 6 horas, 12 horas, 24 horas, o conectarlo de forma tardía hasta que el paciente tiene una indicación absoluta. Esto quiere decir que tenemos tiempo, definitivamente tenemos tiempo y nosotros hemos visto a esos pacientes con lesión renal aguda en los servicios de emergencias que llegan el día lunes a las 7 de la mañana y es el día miércoles y todavía no se conectan a una terapia de reemplazo renal por necesidad, por ausencia de y esos pacientes se conectan tal vez a las 24, 48 horas o hasta que tienen una indicación absoluta de terapia de reemplazo renal y en ese momento, o por lo menos el tiempo no ha definido los resultados ni la dependencia de diálisis después de este evento ni la mortalidad. Entonces, ya diagnostiqué necesidad de terapia de reemplazo renal con una prueba de estrés con furosemida y aparentemente conectarlos de forma temprana o de forma tardía no disminuye la dependencia de diálisis a posterior y no disminuye la mortalidad. Esta es una tesis de uno de los residentes aquí en nuestro hospital. Nuestro hospital es un hospital-escuela. Este, 121 pacientes ingresaron entre el primero de junio del 2015 y el 30 de junio del 2019 Este, eran pacientes con choque séptico 64 pacientes no tuvieron necesidad de terapia de reemplazo renal entonces, como pueden observar la mitad de los pacientes sí requería terapia de reemplazo renal estos pacientes los excluimos porque eran pacientes que ya tenían terapia de reemplazo renal de forma crónica ya fuese en diálisis peritoneal o en hemodiálisis y nos quedamos con esos 43 pacientes de esos 43 pacientes fallecieron 27 pacientes el 60% falleció y el 40% sobrevivió como pueden observar la terapia de reemplazo renal a pesar de ella hay una alta mortalidad en esta población de pacientes a pesar de el uso de las terapias de reemplazo renal entonces a pesar del dispositivo y ustedes pueden observar aquí dos grupos los vivos y los que fallecieron y como pueden observar son grupos igual de graves casi 70 de SAP tanto en los sobrevivientes como en los no sobrevivientes vean la creatinina promedio con la que se conectó los sobrevivientes 3.7 y la creatinina promedio de los no sobrevivientes 3.3 la uresis .27 punto 12 y un dato que nosotros hacíamos era cuando el paciente llegaba a la terapia intensiva y se hacía el diagnóstico de lesión renal aguda y se evaluaba la necesidad de terapia de reemplazo renal evaluamos en el momento en que nosotros decíamos este paciente tiene lesión renal aguda hay que conectarlo a partir de ahí nosotros tomamos el tiempo a ver en cuánto tiempo nosotros lo conectábamos en lo que armaba la máquina en lo que llegaba en lo que se conseguía el recurso entonces en promedio los sobrevivientes se conectaban a las 20 horas del diagnóstico y los no sobrevivientes a las 16 horas del diagnóstico y la mortalidad no fue diferente vean el pH también prácticamente es el mismo el bicarbonato prácticamente es el mismo el déficit de base prácticamente es el mismo entonces bioquímica y clínicamente los pacientes estaban prácticamente en las mismas condiciones y el tiempo a la hora de conectarlos pues sencillamente no influyó esto coincide con resultados que ya se habían dado en otros estudios diferentes estudios que han hablado del tiempo más oportuno para conectar a los pacientes entonces en nuestra población pues prácticamente no fue diferente aquí les presento un modelo conceptual tanto de diagnóstico y tratamiento de lesión renal aguda yo tengo un paciente con riesgo de lesión renal aguda si el paciente no tiene riesgo de lesión renal aguda constantemente tengo que estar revaluando a ver en qué punto presenta riesgo si el paciente sí tiene riesgo de lesión renal aguda debo de estar monitorizando su gastrobinario debo de estar monitorizando su creatinina corregir factores como hipodolemia y evitar medicamentos nefrotóxicos si el paciente tiene riesgo de lesión renal aguda desarrolla lesión renal aguda no si no desarrolla lesión renal aguda a pesar de este riesgo que tenga pues debo de seguir monitorizando si sí desarrolla lesión renal aguda debo de preguntarme cuál es la etiología o cuál es la causa de esta lesión renal aguda si es específica y la puedo tratar si desarrolla lesión renal aguda estadio 1 pues aquí ya debo de ajustar medicamentos y este es el punto preciso donde el paciente se convierte en candidato para realizar una prueba de estrés con furosemida si la prueba de estrés con furosemida es negativa esto quiere decir que la lesión renal aguda va a progresar probablemente a estadio 1 estadio 3 y aquí habría que evaluar la necesidad de terapia de reemplazo renal aguda o prepararme para la terapia de reemplazo renal aguda en el entendido de que conectarlos de forma temprana o de forma tardía pues prácticamente no influye en los resultados si la prueba de estrés con furosemida es positiva el paciente presenta más de 200 mililitros de uresis en las siguientes dos horas después de estresar el riñón pues hay que seguir monitorizando y regresar a esta parte del algoritmo este modelo conceptual les puede dar una idea de cómo podemos ir llevando la toma de decisiones en este tipo de pacientes ya entrando en el contexto pues como ustedes observaron hay pacientes que pueden necesitar terapia de reemplazo renal esto puede ser decidido a través de una prueba de estrés con furosemida a través del tiempo pero hay indicaciones absolutas de realizar terapia de reemplazo renal una de ellas de forma genérica es pérdida de la hemeostasis de la función excretora incremento de la urea de la creatinina o en otras palabras síndrome urémico pérdida de la hemeostasis de los líquidos disminución del gastro urinario según la clasificación de cadivo edema agudo de pulmón anasarca entre otras cosas pérdida de la hemeostasis de los electrolitos hipercalemia hipermagnesemia alteraciones hidroelectrolíticas que causen problemas a nivel de miocardio pérdida de la hemeostasis del ácido base disminución del pH disminución de bicarbonato o acidez metabólica severa e indicaciones no renales las terapias de reemplazo renal las podemos utilizar no solo por este por la situación de de la lesión renal también hay otras indicaciones por ejemplo los alcoholes tóxicos que pueden ser dializados a través de una terapia de reemplazo renal aguda un paciente que no se controle una hipertermia refractaria una hipertermia maligna una forma de ganar tiempo es utilizar terapias de reemplazo renal para mejorar la temperatura del paciente ¿cómo se dividen? ¿cómo se clasifican las terapias de reemplazo renal? pues las podemos clasificar según su complejidad simples hemodiálisis combinadas hemodiafiltración aquí hay en las simples es hemodiálisis y la hemodiálisis convencional más combinadas hemodiafiltración por ejemplo aquí ya tenemos las máquinas de terapia de reemplazo renal lenta continua ¿sí? por sudoración pueden ser intermitentes en este caso hemodiálisis intermitente pueden ser continuas ¿sí? y ya aquí ocupan hemodiálisis o híbridas las hemodiálisis lentas en este caso es de por la depuración del soluto pueden ser difusivas diálisis convectivas filtración ¿sí? que principalmente aquí aparecen las lentas y absortivas que es adhesión o absorción a los filtros y aquí también aparecen las lentas tamaño y selectividad del poro puede ser de bajo flujo o alto flujo dependiendo el CUP del paciente ahora ¿de qué depende? ¿cómo voy a seleccionar yo la terapia de reemplazo renal? porque sabemos que existe diálisis peritoneal sabemos que existe hemodiálisis intermitente sabemos que existe hemodiálisis lenta sabemos que existen terapias de reemplazo renal lenta continua ¿sí? ¿cómo? ¿cuál voy a utilizar? pues primero debo de saber ubicarme en el contexto de qué tengo disponible cuando me dieron esta plática pues yo pensé hablarles de terapia de reemplazo renal la marca Prisma o Prisma Flex pero bueno también en los servicios de emergencias en México es muy raro tener una máquina de terapia de reemplazo renal lenta continua en los servicios de emergencias entonces en los servicios de emergencias pues muchas de las veces es más fácil encontrar una diálisis peritoneal o si bien nos da una hemodiálisis intermitente entonces la disponibilidad del recurso es bastante importante para la selección de la terapia de reemplazo renal la experiencia la experiencia porque pues si yo no tengo experiencia utilizando una terapia lenta pues aunque tenga el recurso pues no va no va a ser lo más adecuado y una de las partes más importantes hablando de la clínica es el estado hemodinámico del paciente es importante el estado hemodinámico del paciente la gran mayoría de los pacientes graves considerando que los pacientes graves existen en cualquier parte del hospital no solo son pacientes exclusivos de los servicios de terapia intensiva los pacientes graves también se encuentran en los servicios de emergencias también se encuentran en piso también se encuentran en quirófano entonces estos pacientes graves de repente tienen una repinefina a 30 o 40 mililitros por hora conectarle a ese paciente a una máquina de hemodiálisis intermitente es exponerlo a complicaciones es exponerlo este a que el estado hemodinámico sea más comprometido y las terapias de reemplazo renal intermitente en este caso la hemodiálisis intermitente pues sencillamente el paciente ni la va a tolerar ni va a ser lo mejor para el paciente entonces el estado hemodinámico es una de las pautas más importantes que nosotros vamos a tomar en cuenta para decidir qué tipo de terapia de reemplazo renal vamos a utilizar y hay que entrar en contexto con estas dos palabras eficacia y eficiencia pues prácticamente todas las terapias de reemplazo renal son eficaces ¿por qué? porque nos ayudan a alcanzar una meta entonces las terapias de reemplazo renal ya sean continuas ya sean intermitentes ya sean difusivas ya sean convectivas ya sean absortivas todas van a ser eficaces para este tratamiento porque nos van a ayudar a alcanzar una meta pero la eficiencia entre cada una de ellas va a distinguirlas ¿por qué? porque estas metas se van a alcanzar con menor cantidad de recursos o en menor tiempo posible los cambios a nivel de brea creatinina potasio que pueda ser una hemodiálisis intermitente pues no se comparan en tiempo con estos con los cambios que pueda realizar una terapia de reemplazo renal lenta continua para esto sería más eficiente una hemodiálisis intermitente que una terapia de reemplazo renal lenta continua entonces aquí podemos observar en esta imagen las diferentes terapias de reemplazo renal tenemos el tipo de la terapia de reemplazo renal tenemos diálisis peritonial hemodiálisis intermitente y terapias de reemplazo renal continua aquí podemos utilizar aquí podemos adjudicar las lentas continuas en este caso SLED o las máquinas de PrismaFlex las ventajas pues definitivamente la diálisis peritonial tiene ventajas no va a haber problemas con la estabilidad hemodinámica no hay uso de anticoagulantes no requiere un acceso venoso y pues el costo es sencillamente mucho menor respecto a las terapias lentas las desventajas pues una desventaja bien importante que yo le observo es la eficiencia de esta terapia otra parte bien importante es el control de la ultrafiltración en las máquinas de hemodiálisis intermitente o en las lentas continuas nosotros podemos decidir cuánto le vamos a ultrafiltrar al paciente y en las diálisis peritoniales pues definitivamente es muy complejo que nosotros podamos determinar cuánto le vamos a ultrafiltrar al paciente el uso de soluciones glucosadas 1.5 2.5 4.25 que son las soluciones que utilizamos para diálisis peritonial pues esto puede alterar la glucosa en muchos de nuestros pacientes se requiere el abdomen definitivamente la causa más importante de choque séptico en nuestra terapia intensiva es el abdomen entonces más de la mitad de los pacientes que ingresan a nuestra terapia intensiva su problema es abdominal entonces ahí pues ya la utilidad de la diálisis peritonial sería pues prácticamente nula alteración de la ventilación mecánica o de la dinámica ventilatoria porque pues hay que meter soluciones mil o dos mil mililitros en una cavidad y esto va a limitar la ventilación la hemodiálisis intermitente definitivamente es más eficaz para el aclaramiento en menos tiempo resulta menos costosa que las terapias lentas pero más costosa que las diálisis peritoniales tiene menos riesgo de infección y no requiere el uso del abdomen cuál es el problema más importante de la hemodiálisis intermitente definitivamente la mayor inestabilidad hemodinámica un paciente que va con 30 o 40 mililitros de narepinefina a una hemodiálisis intermitente como decimos acá en México en el jalón el paciente ni siquiera lo aguanta no toleran las hemodiálisis intermitentes estos flujos de 300 400 450 flujos sanguíneos no los toleran pacientes se hipotensan y realmente terminan suspendiendo las terapias de reemplazo renal por una inestabilidad hemodinámica muy marcada la terapia de reemplazo renal lenta continua mejor control hemodinámico no requiere uso del abdomen un control de la ultramitración muy muy preciso y aparte nos dan la ventaja de que estos filtros que utilizan nos dan eliminación de partículas inflamatorias en este caso interleucinas usan anticoagulación pueden causar hipotermia son mucho más costosas y también van a involucrar mayor personal de salud ¿qué fundamentos utilizan las terapias de reemplazo renal? pues fundamentos físico-químicos son de forma general dos transporte de solutos y transporte de líquidos para el transporte de solutos o el movimiento de solutos ocurre difusión convección absorción y ultrafiltración la hemodiálisis pues utiliza difusión radientes osmóticos las terapias de reemplazo renal lenta continuas ya utilizan convección que es arrastre presión cambio de solutos por presión y por arrastre de líquido absorción adhesión de sustancias a los filtros y ultrafiltración que es algo muy parecido a la convección aunque la ultrafiltración se puede llevar a cabo por cambios de presión osmótica de gradiente osmótico o cambio de presión en los diferentes compartimentos entonces aquí podemos ver que la difusión ocurre por un gradiente de concentración por osmosis donde existen mayor cantidad de solutos van a pasar a donde hay menor concentración de solutos es una situación pasiva y definitivamente este mecanismo pues va a estar determinado también o va a estar influenciado por el tipo de membrana la convección es un gradiente de presión de mayor los solutos de mayor presión a donde hay menor presión ese arrastre por ejemplo en las terapias de reemplazo renal lenta continuas utilizan mecanismo de convección y por arrastre también van a movilizar los solutos no solo por presión sino también por arrastre es un proceso activo y la membrana definitivamente también va a influir la absorción que es atrapamiento de moléculas y dependiendo de esto los filtros se van son filtros cargados electrostáticamente entonces estos filtros van a permitir la adhesión de moléculas a esta membrana y la ultrafiltración ocurre por un gradiente de presión osmótico y o hidrostático de mayor a menor presión osmótica o hidrostática es un proceso activo y también se va a ver influenciado por la membrana entonces es importante distinguir por ejemplo si nosotros vamos a realizar una diálisis peritonial o una hemodiálisis normalmente estas van a movilizar moléculas pequeñas en este caso urea creatinina potasio algunos electrolitos ¿por qué? porque estas moléculas generalmente tienen mejor movimiento por difusión que por convección normalmente las terapias llámese diálisis peritoneal o hemodiálisis intermitente van a utilizar la difusión no así la convección la convección casi siempre la van a utilizar las terapias de reemplazo renal lenta continua involucra la convección la ventaja de la convección es que va a arrastrar membranas moléculas inflamatorias como son las interleucinas principalmente y aparte de eso algunos que están a favor de las terapias de reemplazo renal lenta continua comentan que la convección también puede mover moléculas pequeñas aunque su principal mecanismo de movimiento de estas mismas sería la difusión entonces es importante distinguir cómo van a trabajar las terapias de reemplazo renal yo no quisiera que nos quedáramos solamente con las terapias de reemplazo renal lenta continua en este caso la marca Prisma Flex no quisiera que nos quedáramos solamente con la hemodiálisis intermitente con las diferentes marcas que hay en el mercado y no quisiera que desecháramos la diálisis peritoneal la diálisis peritoneal las guías de diálisis peritoneal de la sociedad internacional de diálisis peritoneal comentan esto que la diálisis peritoneal debe considerarse como una modalidad adecuada para el tratamiento de la lesión renal aguda en todos los entornos en todos 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 los entornos si no debemos dejar de lado la diálisis peritoneal está vigente sigue siendo útil si es lo que tenemos disponible si es el recurso del cual disponemos pues lo debemos de aprovechar normalmente se utiliza en regiones donde el acceso a técnicas más sofisticadas entre comillas es limitado o no están disponibles entonces este es un paciente que ingresó de hecho el día de anteayer es un masculino de 67 años diagnóstico de diabetes tipo 2 hiperpenso enfermedad renal crónica estadio 5 ingresó con síndrome urénico hipercalemia severa asidemia metabólica severa de brecha anónica elevada insulencia respiratoria tipo 1 eso secundario en la humanidad cría de la comunidad ingresó con retina de 6.3 urea de 159 potasio de 8.9 ya con cambios electrocardiográficos sodio de 135 y 111 llegó a las 11 de la noche a nuestro hospital a uno de los hospitales donde yo trabajo en el hospital general y pues en ese momento no disponíamos de diálisis de hemodiálisis intermitente aunque el paciente era buen candidato porque no tenía uso de vasopresor hemodinámicamente estaba estable entonces era un muy buen candidato para la hemodiálisis si tenía criterios de hemodiálisis intermitente al parecer le iba a tolerar bien porque no tenía necesidad de vasopresor tenía pH de 7.3 potasio de 8.9 era un candidato ideal no teníamos en ese momento el recurso de la hemodiálisis intermitente platicamos con el cirujano nos ayudó a colocar el catéter de la cama del paciente y se inició diálisis peritoneal en agudo con 15 recambios mil mililitros de entrada por salida y después de estos aproximadamente llevaba el paciente 8 o 9 recambios ya había una mejoría evidente en la gasometría vean pasó de 8.9 a 5 el potasio de 7.13 a 7.29 el pH el bicarbonato de 10.9 a 20.8 y el déficit de bases de menos 19 a menos 5 definitivamente el paciente había mejorado vean se había dejado con balances negativos se habían estado utilizando soluciones al 2.5 aquí tenía la PA2 CO2 en 101 y aquí en 433 hoy expulamos al paciente por la mañana el paciente con cervogresis el paciente está en buenas condiciones y su tratamiento fue diálisis peritoneal ahora respecto al hemodiálisis intermitente versus terapias de reemplazo renal lenta continuas pues hace algunos años cuando yo era residente estaba en boga todo el mundo hablaba de la terapia de reemplazo renal lenta continua que tenía superioridad sobre las terapias intermitentes porque disminuía la dependencia de terapia de reemplazo renal a largo plazo hoy sabemos que no que las terapias de reemplazo renal lenta continuas pues prácticamente no hay diferencia entre una y otra para dar la dependencia de una terapia de reemplazo renal a largo plazo y tampoco hay diferencias en la mortalidad por lo menos en lo que se observa en este metanálisis no hay diferencias entre utilizar terapias de reemplazo renal lenta continua o las intermitentes y ya cuando entramos a hablar de hemodiálisis intermitente o terapias de reemplazo renal lenta continua podemos tomar en cuenta cuál es el mejor sitio para colocar un catéter es algo que hasta cierto punto se ha convertido en algo rutinario a través del ultrasonido colocar catéteres se comenta en los diferentes textos que utilizar el subclavio o la vía subclavia pues es la que la menos recomendada que la vía yugular es la más recomendada siempre de la mano de un ultrasonido y en segundo lugar el acceso yugular de preferencia que sea del lado derecho ¿por qué? porque cuando descartamos prácticamente la vía subclavia es de la que menos debemos utilizar cuando hablamos de terapias de reemplazo renal en este caso hemodialisis intermitente o terapias de reemplazo renal lenta continuas en la que menos debemos de utilizar y cuando comparamos el acceso yugular versus el acceso femoral pues nos podemos dar cuenta que ocurren más infecciones en el acceso femoral y más si el paciente tiene índices de masa corporal por arriba de 30 para que el paciente en el catéter se infecte o tenga un mal funcionamiento normalmente esto va de la mano obviamente al sitio de inserción pero también a los días con los que se tenga colocado ese catéter y a la albúmina que tenga ese paciente se utilizan diferentes filtros hay que tomar en cuenta que los filtros de la hemodialisis intermitente normalmente son filtros que no nos van a dar convección o así los filtros de terapia de reemplazo de renal lenta continua que nos ofrecen la convección la convección normalmente favorece a la depuración o el aclaramiento de moléculas de tamaño intermedio en este caso las interlucinas podemos observar esta parte del filtro que tiene una membrana de fibra hueca por aquí entra la sangre y a contracorriente fuera de esa fibra hueca se mueve el líquido de diálisis existen filtros sintéticos filtros de celulosa filtros de alto flujo filtros de alto flujo filtros de baja eficiencia filtros de alta eficiencia membranas con cargas electrostáticas un sinfín de cosas podríamos hablar muchísimo solo de los filtros pero de forma general esto es lo que yo les puedo comentar dependiendo del tamaño del poro el tipo de membrana son de alto flujo de mediano flujo de baja eficiencia o de alta eficiencia insisto la hemodiálisis intermitente en el paciente con inestabilidad hemodinámica que es muy frecuente en los servicios de emergencias es un recurso que prácticamente no se recomienda es preferible si se puede utilizar diálisis peritoneal si el paciente tiene inestabilidad hemodinámica y no se dispone de una terapia de reemplazo renal lenta la hemodiálisis intermitente se vuelve peligrosa en el contexto de compromiso hemodinámico si el paciente no tiene compromiso hemodinámico la hemodiálisis intermitente es muy buena muy eficaz muy eficiente a través de la difusión de la ultrafiltración para mover moléculas como urea creatinina y electrolitos hablando de terapias de reemplazo renal lenta continua la marca PrismaFlex puede trabajar a través de ultrafiltración lenta continua hemofiltración veno-venosa continua hemofiltración veno-venosa continua y hemofiltración veno-venosa continua y aquí podemos observar los ejemplos estos son los beneficios de una terapia de reemplazo renal lenta continua nos puede dar ultrafiltración que normalmente es la bolsita amarilla de la máquina de Prisma aquí es el efluente lo que nosotros decimos que es como si fuera la extracción o la orina del paciente esto es lo que nosotros le vamos a retirar al paciente si nosotros probamos en la máquina 40 mililitros de ultrafiltración estamos hablando de que aquí caerían más o menos mil mililitros en 24 horas 40 por 24 hemofiltración veno-venosa continua aquí ya tenemos la ultrafiltración y tenemos este líquidos para convección para hemofiltración a través normalmente van de este color verde tenemos también hemofiltración veno-venosa aquí tenemos el líquido de diálisis en verde tenemos el líquido de convección como filtración que está en morado y ultrafiltración y finalmente lo que más utilizamos en la máquina la máquina nos da la opción de escoger cualquiera de estas cuatro modalidades hemofiltración veno-venosa continua entonces aquí podemos observar un filtro esto viene de aquí del paciente hacia el filtro esto va hacia el paciente este es el lado venoso y arterial y venoso del filtro tenemos líquido de diálisis normalmente entra por aquí por acá entra a contracorriente el líquido de diálisis entra a contracorriente también el líquido de hemofiltración y aquí tenemos el ultrafiltrado entonces para verlo un poquito más específico podemos observar así así está el circuito como normalmente se coloca en la máquina de diálisis tenemos un filtro el filtro nos ayuda con el mecanismo de absorción habíamos comentado que a través de este filtro muchas moléculas se van a adherir a él tenemos una línea arterial la línea arterial es la que va hacia la máquina aquí está el paciente y va hacia la máquina la línea arterial del paciente a la máquina y la línea venosa va de la máquina hacia el paciente entonces la línea arterial de la máquina del paciente hacia la máquina la línea arterial del paciente hacia la máquina y la línea venosa de la máquina hacia el paciente normalmente podemos anticoagular con heparina con citrato dependiendo del contexto o la disponibilidad de lo que nosotros tengamos, tenemos el líquido dializante que regularmente entra a contracorriente por aquí, si pueden observar, aquí viene la sangre del paciente y a contracorriente entra el líquido de diálisis. Aquí tenemos la ultrafiltración o el ultrafiltrado, aquí es la eliminación de líquidos que nosotros vamos a programar en el paciente, líquido de fuente o ultrafiltración y aquí está el líquido de sustitución que puede ser prefiltro o postfiltro y aquí se lleva a cabo mediante la convección. Entonces aquí tenemos los cuatro fundamentos físico-químicos por los cuales va a trabajar la terapia de reemplazo renal lenta y continua. Entonces tenemos difusión mediante la diálisis, tenemos convección mediante el líquido de sustitución, tenemos ultrafiltración y tenemos... absorción a través del filtro. Cuando nosotros tenemos o estamos parados enfrente de una máquina de prisma, vamos a escoger un filtro o un hemodiálisis venomenosa continua, que es lo más común, escogemos el tipo de filtro, también se ha documentado que el tipo de filtro no va a influir en los resultados del paciente, hacemos la dosis, es sencillo, multiplicamos el peso por 25 y esa va a ser la dosis de fluente que nosotros le vamos a otorgar al paciente. ¿Cuánto le vamos a dar de ultrafiltrado? ¿Cuánto le queremos de retirar de líquidos? Sí, esto es lo más importante. Si al paciente le ingresan dos litros al día de líquidos obligados por medicamentos, entre otras cosas, pues por lo menos tendría que tener 80 de ultrafiltración para que pudiera quedar con balance neutro. 80 por 24 horas quedaría en 2.000 mililitros. Y si ingresan 2.000 mililitros, por ejemplo, esto nos dejaría un balance neutro. El flujo de sangre, los flujos de sangre, normalmente empezamos con 120, 150 de flujo de sangre, la máquina nos va a marcar la fracción de filtración, mayor flujo de sangre, menor fracción de filtración. Entonces, lo importante es mantener un flujo de sangre que nos dé una fracción de filtración menos del 25%. Normalmente, el líquido del efluente, de este 25 por el peso del paciente, una parte va a ser de líquido dializante y otra parte va a ser de líquido de sustitución o convección, que puede ser pre-filtro, post-filtro, puede ser pre y post a la vez. Podemos anticoagular con leparina o con citrato o si el paciente tiene trombocitopeña o alteración de la coagulación, incluso lo podemos manejar sin anticoagulación. Aquí tenemos un ejemplo, este fue un ingreso también que tuve en otro hospital, un masculino de 74 años, diabético tipo 2, con diagnóstico de esquizofrenia. El paciente de forma intencionada tomó 25 tabletas de metformina, se integró el diagnóstico de acidez metabólica severa de derecha anónica elevada, acidez hidráctica tipo B secundaria a metformina. Este paciente tenía alto requerimiento de vasopresor, definitivamente no toleraría una hemodiálisis intermitente. En este hospital sí tenemos terapia de reemplazo renal lenta continua, decidimos conectarla a la terapia de reemplazo renal lenta continua con este pH 7.12 al ingreso y como podemos observar a las 48 horas 7.33, el bicarbonato de ingreso 9 y a las 48 horas 20. Vean el lactato en 15 y 48 horas 4.5, la base menos 19, 48 horas menos 4.7 y la catina 2.9 a 1.6. Le fue muy bien a este paciente, se pudo extubar, se pudo ingresar a su casa. Perdón, ya nos quedan unos 5 minutos. ¿Cuándo retirar la terapia de reemplazo renal? Pues el dato más importante es la uresis. Si el paciente tiene uresis, pues se vuelve candidato a retirar la terapia de reemplazo renal, tal vez la parte excretora ha sido recuperada y esa es una parte importante. Uresis más de 400 mililitros, se ha documentado que pueden ser indicativos de que la terapia de reemplazo renal ya pueda ser retirada. Definitivamente el estado ha sido base, si se ha mejorado, pues es un dato importante para evaluar si se puede retirar la terapia de reemplazo renal y los asoados también puede ser un dato importante. Pero básicamente si el paciente orina y ha recuperado su estado de ácido base, se vuelve candidato a retirar la terapia de reemplazo renal. Este es un trabajo también de uno de los recientes de nuestra terapia intensiva. Nosotros usamos la prueba de estrés con furosemide para evaluar el retiro de la terapia de reemplazo renal. Básicamente lo que hacíamos era que cuando nosotros documentábamos que el paciente ya se encontraba con un estado ácido base compensado, nosotros suspendíamos el ultrafultrado y hacíamos una prueba de estrés con furosemide. Si el paciente presentaba uresis después de esta prueba de estrés con furosemide, pues prácticamente estos pacientes ya no iban a requerir la terapia de reemplazo renal. Se podía retirar con confianza y sin mayor problema. Cuando los pacientes tenían un uresis total en dos horas de más de 200 mililitros, los pacientes prácticamente se podían retirar con confianza de la terapia de reemplazo renal sin necesidad de necesitarla nuevamente. Este es uno de los libros, el manual práctico ácido base. Este es uno de los libros que nosotros manejamos en los cursos. Este es un manual que escribimos el año pasado donde pueden encontrar información más a detalle de todo lo que se les comento. En las redes sociales, en mi Facebook, Jesús Sánchez Díaz, sigan la página de ácido base de lo complejo a lo simple. Constantemente estamos subiendo información interesante ahí. En Twitter me pueden encontrar como Jesús Sánchez 148. También subimos información interesante. Si alguien tiene alguna duda, comentario o necesidad de alguna bibliografía, este es mi correo de R Salvador Sánchez Díaz, Gmail, y pues nada más. No sé si tengan alguna duda, comentario. Nada más. Muchas gracias, doctor Sánchez. Bastante completa su charla, muy comprensible. Hay cosas que eventualmente sí tenemos que abordar la diálisis en ciertos casos mucho más rápido. Doc, tenemos algunas preguntas. La primera sería, sobre todo, ¿cuál ha sido su experiencia de terapia de sustitución renal con COVID si mejoró la mortalidad? ¿Y cuál sería el mejor método justamente en una paciente obstétrica que se encuentre en estado crítico con trastorno hipertensivo del embarazo? ¿Cuál sería la mejor forma de terapia de reemplazo renal? Sí, mira, por lo menos en la OMAE tenemos el recurso de la terapia de reemplazo renal lenta continua. Sí tuvimos una buena cantidad o una buena incidencia de lesión renal secundaria a COVID. Definitivamente, el paciente en terapia intensiva o el paciente grave que tiene vasopresor es candidato idóneo para una terapia de reemplazo renal lenta continua. Si tú tienes la norepinefrina en 10 o 15 mililitros y lo quieres meter a hemodiálisis te llevas un susto y a los 10 minutos ya lo tienes que estar desconectando porque el paciente no lo tolera. Entonces, si es importante el estado hemodinámico es el que te va a dar la pauta para que tú decidas qué tipo de terapia le vas a iniciar al paciente. Pero en otro hospital donde no tenemos terapia de reemplazo renal lenta continua hemos tenido buena experiencia utilizando diálisis peritoneal en el paciente inestable con muy buenos resultados. Pero definitivamente si un paciente llega porque trae a lo mejor ya es renal crónico y trae ahora potasio de 9 y no tiene compromiso hemodinámico puede pasar una hemodiálisis intermitente sin mayor problema. Entonces, el estado hemodinámico del paciente es la pauta para la toma de decisiones cuál es la mejor opción para el paciente. Perfecto. Muchas gracias, Doc. En por si acaso me están solicitando si podemos mover la diapositiva para ver sus redes sociales es que tiene y otra pregunta que tenemos sería ¿cuál sería el momento ideal para iniciar la diálisis en un paciente con prueba de furosemida negativa? Dentro del algoritmo de si la prueba fuera negativa lo que se comenta es monitorizar. Hay que estar monitorizando de forma constante al paciente. Hoy en día nada ha superado al clínico el hecho de que nosotros decimos el médico que está pegado al paciente es el que va a tener mejores resultados. Entonces, podemos observar que la definición de cada hijo te dice ¿cuánto ha orinado en las siguientes seis horas, doce horas? Entonces, si yo realizo una prueba de estrés con furosemide el paciente presenta uresis pero tiene alto riesgo de lesión renal aguda en este caso o ya tiene un estadio uno pues debo de estar monitorizando que mantenga la uresis que no incremente más la creatinina porque si no pues ningún test va a ser 100% o 0% entonces lo más importante es monitorizar al paciente. Perfecto. Muchas gracias Doc por su presentación muchas gracias igualmente por las respuestas. Gracias.